los 29 lugares más maravillosos para visitar en perú número 29 si yustani en una península de la laguna umayo a 33 kilómetros de la ciudad 1 se encuentra el sitio arqueológico de si yustani un cementerio donde se pueden ver una serie de impresionantes tumbas pertenecientes a la cultura colla que fue desde el 1200 hasta el 1450 que se desarrolló en la parte norte de la laguna en la localidad conocida como atuncoya las tumbas llamados chulpas que tienen la forma de troncos de cono invertidos son construcciones que en menor número se encuentran también en varios otros locales del altiplano como apora hoy la vez número 28 bosque del amor huancaya el bosque del amor está ubicado en la comunidad de vinca distrito de huancaya región lima a unos 3 mil 900 metros sobre el nivel del mar el bosque se ubica a modo de represa natural permitiendo la formación de la laguna papacocha que arroja sus aguas en forma de cascadas hasta continuar con el trayecto del río huarco número 27 santuario nacional los manglares de tumbes el santuario nacional los manglares de tumbes es un área protegida del perú que abarca una porción de la ecoregión del volfo de guayaquí conocidos localmente como manglares de tumbes se sitúa en la sección más septentrional de la costa pacífica del país antiguamente estos manglares abarcaron unas 28 mil hectáreas reduciéndose significativamente con el tiempo debido a la tala de bosques con el fin de establecer criaderos de langostinos número 26 puntas al puntas al es una localidad y un balneario peruano ubicado en la región tumbes provincia de contralmirante villar en el recientemente creado distrito de canoas de punta sal es un balneario pequeño con buena infraestructura hotelera la superficie de su playa es muy irregular llegando la marea alta hasta el borde de las casas ubicadas al sur del balneario durante la marea baja quedan expuestas playas de arena fina número 25 las cositas las cositas es una de las playas peruanas que conforman la caleta de mancora ubicada a tres kilómetros al suroeste del pueblo de mancora se caracteriza por las pozas naturales formadas por las líneas de rocas que se han formado en la costa que mantienen en posada el agua de mar número 24 parque nacional del manu el parque nacional del manu es un espacio natural protegido localizado en el sudeste del perú ubicado parcialmente en los departamentos de madre de dios y cusco en las provincias de manu y pau cartambo el parque nacional fue creado el 29 de mayo de 1973 en 1977 la unesco reconoce al parque como reserva de diosera y en 1987 lo declara patrimonio natural de la humanidad número 23 cabezas clavas chavín las cabezas clavas son monolitos escultóricos que representan a cabezas de seres míticos pertenecientes a la cultura chavín una cultura arqueológica preincaica del perú antiguo se hallaban empotradas en fila horizontal y en forma equidistante en los muros del templo de chavín de huantar actualmente sólo una se mantiene en su lugar original número 22 quebrada de yanganuco la quebrada de yanganuco es un desfiladero de alta montaña de origen glaciar ubicado en la cordillera blanca dentro del parque nacional huascarán en la provincia antártina de yunguey en el perú las paredes de rocas extensionales sobre todo que las flanquean son apropiadas para salto base y escalada de grandes paredes con más de 400 metros de altura número 21 tumba del señor de cipán su descubrimiento se realizó en el centro poblado de cipán en chiclayo anexo de esta altura del distrito de estaña perteneció a la cultura mochica que rendía junto al dios ayapa es como divinidad principal y también adoraron al mar y la luna su origen está aún en discusión debido a que el historiador japonés y su misimada le atribuye un nuevo origen a otra cultura distinta a la mochica normalmente se le atribuye a la cultura lambayeque aunque muchas personas confunden este origen al estar situados prácticamente en la misma zona valle de moche número 20 chan 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 del kinam chan chan sol resplandeciente es una ciudad precolombina de adobe construida en la costa norte del perú por los chimues es la ciudad construida en adobe más grande de américa y la segunda en el mundo se ubica al noroeste del área metropolitana de trujillo entre los distritos de trujillo y huanchaco fue declarada como patrimonio de la humanidad por la unesco en 1986 e incluida en la lista del patrimonio de la humanidad en peligro en el mismo año número 19 taquiles la isla de taquiles en el lago titicaca pertenece al distrito de amantaní 1 perú y está situada a 45 kilómetros de la capital regional cuenta con una población aproximada de 2.200 habitantes la villa principal se encuentra a 3950 metros sobre el nivel del mar y el punto más alto de la isla llega a los 4050 metros sobre el nivel del mar número 18 ventanillas de otusco las ventanillas de otusco es un sitio arqueológico peruano situado en el distrito de baños del inca 8 kilómetros al noroeste de la ciudad de cajamarca las criptas cumplían su función de recinto funerario está situado cerca del poblado otusco en el distrito de baños del inca a 8 kilómetros al noroeste de la ciudad de cajamarca el sitio se localiza sobre roca volcánica tiene un área de 4000 metros número 17 cuela 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 es un importante sitio arqueológico freinca ubicado en los andes nororientales del perú en la provincia de luya fue construido por la cultura arqueológica chachapoya se estima que su construcción debió iniciarse hacia el siglo 11 coincidiendo con el periodo de florecimiento de la cultura chachapoya y su ocupación debió culminar hacia mitades del siglo 16 número 16 islas ballestas las islas ballestas es un grupo de islas cerca de la ciudad de pisco en el perú están compuestas por formaciones rocosas donde se encuentra una importante fauna marina con aves guaneras como el guanay el chiquero y el zarcillo principalmente destacan islas ballestas norte centro y sur cada una con una superficie estimada en 0.12 kilómetros hay colonias de pingüinos de fútbol que se encuentran en peligro de extinción igualmente las islas ballestas se constituyen en el refugio de dos variedades de lobos marinos lobos finos y lobos chuscos y otros mamíferos número 15 crucero en el río amazona los cruceros para recorrer este hermoso río en su paso por el perú es una experiencia única un viaje lujoso y completo entre los tres afluentes más poderosos del río amazona el marañón el ucayali el puinagua así como a varios lagos de agua negra ocultos número 14 distrito de baños del inca el distrito de baños del inca era antiguamente la casa de diman en uno de los 12 distritos de la provincia de cajamarca ubicada en el departamento de cajamarca bajo la administración del gobierno regional de cajamarca en el norte del perú el distrito es conocido por sus aguas termales se encuentra a 6 kilómetros de la ciudad de cajamarca número 13 líneas de nazca las líneas de nazca son antiguos geoglipos que se encuentran en las pampas de humana en el desierto de nazca entre las poblaciones de nazca y palpa en el departamento de ica pero fueron trazadas por la cultura nazca y están compuestas por varios cientos de figuras que abarcan desde diseños tan simples como líneas hasta complejas figuras o morfas citomorfas y geométricas que aparecen trazadas sobre la superficie terrestre desde 1994 el comité de la unesco ha inscrito las líneas y geoglipos de nazca y de pampas de humana como patrimonio de la humanidad sin embargo en los últimos años han sufrido graves daños por la construcción de la carretera panamericana y las rodadas de todo terreno número 12 parque nacional huascarán el parque nacional huascarán declarado como espacio natural protegido el primer de julio de 1975 como reserva de diósfera en 1977 y como patrimonio natural de la humanidad en 1985 se ubica en el departamento peruano de ancas famoso por tener en su territorio a 16 picos nevados que superan los 6.000 metros sobre el nivel del mar y al punto culminante del perú y de toda la zona intertropical el macizo nevado huascarán del que obtiene el nombre número 11 valle del colta colta es uno de los mayores destinos turísticos del perú ubicado al extremo noreste de arexipa en la provincia de cailloma colta proviene de las palabras collaguas y cabanas dos esnias que habitaban a lo largo del río colta este cañón tiene una profundidad de 4.160 metros número 10 sacófagos de carajía los sarcófagos de carajía o carajía son un conjunto de sarcófagos o ataúdes según la tradición funeraria de los chachapoyas de hasta 2.50 metros de alto con formas humanas fueron encontrados en el barranco de carajía en el distrito de luya del departamento de amazonas perú en 1985 por el arqueólogo peruano federico caos mandóis gracias a las referencias proporcionadas por carlos torres más número 9 choquequirao son las ruinas de una ciudad incas situada entre las estribaciones del nevado salcantay y bajo la jurisdicción del distrito de santa teresa provincia de la convención departamento del cusco al sur del perú los monumentos arqueológicos de choquequirao están conformados por edificios y terrazas distribuidas en diferentes niveles desde el nivel más bajo zunchupata hasta la cima truncada más alta la cual fue nivelada y cercada con piedra para formar una plataforma con una área aproximada de 150 metros cuadrados número 8 monasterio de santa catalina de siena el monasterio de santa catalina de siena o convento de santa catalina es un complejo turístico religioso ubicado en el centro histórico de arequipa departamento de arequipa perú la ciudadela se ubicó al sur del perú en la ciudad de arequipa fundada el 10 de septiembre de 1579 y ubicada en una zona que destaca por su belleza natural clima acogedor y que dispone de un gran material con el cual se construye y se sigue haciendo la arquitectura de esta ciudad el sillar número 7 huanchaco huanchaco es un balneario histórico y una ciudad peruana ubicada a orillas del océano pacífico en el distrito de huanchaco que integra el área metropolitana de trujillo en la región la libertad actualmente forma parte de la ruta moche es el balneario más visitado de la ciudad de trujillo lugar donde los moschicas dieron origen al ceviche plato de la gastronomía peruana de reconocimiento internacional número 6 moray este sitio se encuentra cerca del cusco en el perú a primera vista pareciera una especie de anfiteatro conformado de varios andenes circulares situado a 3500 metros sobre el nivel del mar los restos arqueológicos de moray se encuentran ubicados a 7 kilómetros de maras en el valle sagrado de los incas a 38 kilómetros al noroeste del cusco número 5 para acá la reserva nacional de para casa es una zona protegida del perú ubicada en la provincia de pisco dentro del departamento de ica la reserva nacional de paracas fue declarada como tal el 25 de septiembre del año 1975 fue creada por el fin de conservar una porción del mar y del desierto del perú dando protección a las diversas especies de flora y fauna silvestres que allí viven número 4 fortaleza de sáctaya man la fortaleza de sáctaya man perteneciente a la cultura inca se encuentra situada a dos kilómetros al norte de cusco en perú se la comenzó a construir en el siglo 15 y fue terminada durante el siglo 16 se halla la considerable altura de 3.700 metros sobre el nivel del mar en el valle del río tuyumayo al que rodean las montañas de pachatuzán sinca y ausangate número 3 caral caral es un sitio arqueológico donde se hallan los restos de la principal ciudad de la civilización caral se encuentra en el valle de supe a 182 kilómetros al norte de lima perú a 23 kilómetros del litoral y a 350 metros sobre el nivel del mar se le atribuye una antigüedad de 5000 años y es considerada la ciudad más antiguas de américa pues no se ha encontrado hasta ahora en dicho continente otro sitio más antiguo con semejante diversidad de edificios monumentales con distintas funciones ceremoniales y administrativas número 2 reserva nacional pacaya samiria la reserva nacional pacaya samiria es una zona protegida del perú ubicada en la región loreto amazonía peruana con una superficie de 20 mil 800 kilómetros cuadrados es la reserva nacional más extensa del perú la segunda área natural protegida del país luego del parque nacional alto purús y la cuarta área protegida de toda américa del sur asimismo es el área protegida de amazonía inundable ecosistema conocido como barquea más extensa de sudamérica debido a ello fue designada sitio rampart el 28 de agosto de 1986 número 1 machu pichu machu pichu es el nombre contemporáneo que se da a una ya cuenta antiguo poblado andino incaica construida antes del siglo 15 en el promontorio rocoso que une las montañas machu pichu putu cuci y huayna pichu en la vertiente oriental de la cordillera central al sur del perú y a 2 mil 490 metros sobre el nivel del mar altitud de su plaza principal su nombre original habría sido ya cuenta pata machu pichu es considerada al mismo tiempo una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería sus peculiares características arquitectónicas y paisajísticas y el velo de misterio que ha tejido a su alrededor buena parte de la literatura publicada sobre el sitio lo han convertido en uno de los destinos turísticos más populares del planeta gracias por ver el vídeo hasta el final recuerda suscribirte a nuestro canal